Hola, hola amigos, muy buenos días, que se la pasen de lo mejor, que disfruten este video Amigos, como ustedes pueden ver, por acá vamos a hacer lo que son los deliciosos helados de piña Por acá vemos los vasos, por acá tenemos la piña Y por acá se nos perdió el limón Bueno, ya vamos a ir a traer el limón Pero lo vamos a hacer de limón, de piña con limón, vamos a licuar Y vamos a hacer el licuado, después lo vamos a agregar a los vasitos y lo vamos a meter a congelar, amigos Entonces le vamos a dar inicio a esta pelada ¿Qué tal, doña Rosario? ¿Cómo le fue en esta inundación que tuvimos? Ay, apenada, porque se me iba a entrar al río a la casa Porque bien hondo arriba, ya no podemos pasar para la aldea No, no, será que no me están mintiendo No me están mintiendo Si quieres la voy a llevar con la espada de la casa No, no, son bromas, yo estoy miendo, estaba No, sí, la verdad es que estaba así tan feo tan feo, ¿verdad? Yo ayer fui por parte de estar a hacer una de mis compras, y regresé, pero estaba... Yo también quería ir a la aldea, pero ya no pude, porque mi gana me da de pasar este fin. No, mi monstruo no como pasa. Allá hay lagartos, dice. Sí. Tenía miedo que me iban a comer lagartos. A ver qué día nos vamos a echar a una pesca ahí. A ver qué día nos vamos a echar a una pesca ahí. Contra el maio. Contra el maio. Y continuamos, amigos, pelando las pinzas, casi terminamos. Una pelada bastante rápida. Bueno. Ustedes pueden ver. ¿Está rica la piña? ¿Sabes? Ya. Se me hizo a mí la boca ya. De aquí se puede sacar lo que es un vinagre. Un vinagre muy fino. Sirve para el estómago, para el intestino. Ayuda a que saquen más rápido la suciedad del intestino, amigos. Entonces, vamos a dejarlo en una masija con agua para hacer y en otro video más adelante les vamos a mostrar cuando estemos haciendo el delicioso fresco de vinagre de piña, ¿verdad? Vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo por acá. Bueno, amigos, ya estamos de regreso. Ya continuamos. Este, lo vamos a hacer en rodaja por acá. Ah, no, no se podía pasar porque... Bueno, por acá lo vamos a echar. Ah, no, 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 no. ¿Cómo se le dicen a los helados? Se llaman, eh... Vasitos de piña. Más conocido como vasitos de piña. En otros lugares le llaman helados. Le vamos a agregar lo que es agua. Por ahí, digo yo. La azúcar. Le vamos a agregar lo que es un poquito de toki. Eso es para el color. Para que nos dé color. Porque honestamente no nos da color. Solo la piña normal. Bueno. Vamos a licuar ahora. Bueno, amigos. Por acá continuamos. Vamos a lo que es licuado. Bien. Se nos llenó un poquito, amigos. Vamos a echarle en una vasija. Demasiado. Vamos a hacer... Un animal me sorprendió ahorita. Choco banano. Es un animal... Choco banano. Bueno, amigos. Le voy a dejar mejor lo que es licuado a doña Rosario porque... Bueno, le voy a dejar mi puesto. Mejor y voy a ocuparme de otro o en otro lugar. Entonces, por acá vamos a hacer unos deliciosos choco bananos. Vamos a empezar a hacerlo. Pues vamos a dejar a doña Rosario. Como ven, ahorita vamos a echar la piña a una olla. Mira qué delicia de banano, ¿eh? Están los chicos un poco extraídos ahí, riéndose, riéndose. Vamos a echar otro foco. Por acá tenemos el primero que yo he hecho. Igual yo. Aquí está el limón. El limón. Un momentito. Arreglame un poquito. Hoy y mañana. De todas las semanas. Bueno, amigos. Continuamos por acá haciendo lo que es los choco bananos. Para que más al rato vayamos a decir... Choco banano saque san señor. Así vamos a ir ofreciendo. Va, qué rico los choco bananos. Miren. Ocurrió un accidente. Se me quebró el banano a medio camino. Pero ahí se nos dio. Bueno. Entonces, como vemos ahí, Brandon ya me lo está escondiendo. No. Bueno, vamos por acá. Continuamos. Vamos a hacer el primero. Primer pasito, señor Rosario. Ala, qué delicia. Miren cómo debe color con la piña. Con la piña, con el toque. Eso solo es para que le dé color, ¿verdad? Sí. Porque como es de la pura piña, no tira su color. Los chicos están en ambiente ahora, veo yo. Todos están así. Porque hoy los voy a mandar a vender los choco bananos. Todos están contentos. Sí, pues sí, pues por eso. Por eso. Bueno, amigos, hay que sonreírle a la vida. Porque uno no le sonríe. Él le pasa de amar. Hoy vemos a la de los ojitos verdes activa, hombre. Sigue sonriente. ¿Y usted con los ojos negros? Yo con los ojos... No, mis ojos son celestes, como el azul del mar. ¿Cómo sí? Celeste, como el azul del mar. Pero yo haya ni algo ni que decir. Son rojos como la llama. Verdes como el... La nieve. Blanco como la nieve, negro como el frijol y café como... Como un café. Bueno, amigos, hay que sonreírle a la vida. Hay que decir uno de sus cuentos de hadas. Por acá. Bueno. Entonces, ¿con eso es suficiente o echamos otro poquito más? Con eso, digo yo. Con eso, ¿verdad? Sí. Yo pienso que es bastante. O si quiere, agregamos más. Lo que pasa es que palitos... Vamos a usar. Para los vasitos. También, para... El último. Por acá venimos, amigos, poniéndole lo que es los palitos a los vasos para que cuando se congelen... Ahí está. Cuando se congelen, ¿verdad? Ustedes puedan agarrar el del palito y saborear el vasito. Bueno, amigos, como vemos, ya nos queda poquito. Entonces... ¿Todavía hay? Para hacer otro. Bien, todavía. Continuamos a... Vamos a hacer un poquito más. Cuando ya estén congelados, los vamos a vender con pepita y limón. ¡Guau! ¡Qué lujo! ¿Cuánto es el valor de este delicioso plato? Vale, un quetzal. A solo un quetzal. ¿Lo imaginas? Es tan barato y lo delicioso el sabor. ¡Ah, Dios mío! Solo se ve el color, el color y el sabor que tiene es tan agradable. ¿Me alcanza? Sí. Es que yo las hago a reír a ellas. ¡Pam, pam, pam! Bueno, amigos, por acá continuamos. Aquí está el limón. Para el congelado 5. Hay que... ¿No se le echa limón ahorita? No. Entonces, amigos, aquí los dejamos con este video. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Que dejen su comentario, su like, ¿verdad? Dejen su comentario, su like. Que toquen esa campanita, que la activen, ¿verdad, amigos? Ojalá y les guste este video. Un video más del canal Rosario y los Chapines GT. Entonces, amigos, aquí les dejo la palabra de la compañera Doña Rosario. Hola, amigos, Dios les bendiga a todos que nos ven. Saludos a su familia, a todos. Y como vemos, aquí estamos con este video. Que hoy hicimos unos ricos, deliciosos vasitos de piña. Que cuando se congele, los vamos a vender con pepita y limón. Entonces, amigos, Dios les bendiga a todos. Pues, que se suscriban a Rosario y los Chapines GT. Que es de mucha bendición para nuestro canal. Bueno, amigos, ¿qué tienes que decir a Braceli? Algo referente, ¿qué es lo vasito? Hoy se trató de hacer vasito de piña y checomanano. Que dejen sus comentarios, su like, que toquen la campanita. ¿Qué tal, Brandon? ¿Cómo te va? Hola, amigos. Pues, hoy espero que les guste este video. Como pudieron ver, que se trató de unos ricos vasitos de piña. Y unos ricos de checomanano con chocolate. Pero aquí no con chocolate. Porque todavía no se ha congelado el banano. Entonces, a la hora de congelación, eso sí no lo he quitado. Sí, así es. A la hora de congelar, ya se le echa lo que es el chocolate. Porque ahí, que congela, se coagula. Porque como está helado. Entonces, amigos, de ahí es donde se le agrega la manilla. Y ya está el delicioso chombo o banana. Bueno, espero que se suscriban a nuestro canal. Que es Rosario Los Chapines, jefe. Bueno, amigos. Nos vemos a un próximo video, amigos. Adiós. Adiós.